Quiero felicitar en el Día de las Madres a la mujer más bella, como es mi vieja Eloisa, vieja. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia, sabes que la quiero mucho, aunque todos los días se lo demuestro y les digo que para mí el Día de las Madres es todos los días. Gracias por traerme al mundo, gracias por darme los mejores valores. Lo que soy es gracias a todo lo que me diste, te quiero mucho, te deseo lo mejor en este día, te mando un fuerte abrazo mi vieja. En este día muy especial quiero desearle un feliz Día de las Madres a todas esas guerreras, luchadoras de Cali, que Dios las bendiga, les mando un fuerte abrazo y que sigan siempre mirando hacia adelante con la fe puesta en el Señor y esforzándose al máximo para dar siempre los grandes frutos que queremos cosechar. Un fuerte abrazo, Dios las bendiga a todos y felicidades en su día.